Invitamos para este jueves 5 de septiembre a partir de las 20 horas en el punto digital de Chilecito, calle El Maestro 237, al lanzamiento del videoclip Estación 2, que es una canción mía, que habla un poco de esta zona que está siendo muy visitada, de los aromas, de los pumas, los zorros, los cóndores. Bueno, es una canción inspirada un poco en el paisaje de Chilecito, en la que han participado músicos amigos, recreando un poco el fogón que hacemos en Luna Llena. Está de invitado Ramiro Flores en Vientos, Natalio Cataldo en Percusión, un querido amigo de Jujuy, radicado en Córdoba, que se llama Pachi Herrera en Charango. Esta invitación es libre y gratuita, vamos a compartir un brindis y la canción va a quedar subida a todas las plataformas, Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube, Instagram. Así que quienes no puedan asistir a compartir ahí, en pantalla gigante, el lanzamiento del video, lo pueden encontrar en plataformas y redes. En esta producción participó Fabricio Martín, que es el productor del videoclip, un estudiante de comunicación social de la Universidad Nacional de Chilecito. Germán Avilar hizo el arte de tapa, arquitecto, pintor, un amigo que admiro en su trabajo. Germán Paez ha hecho el registro de fotografía y bueno, hemos hecho un equipo, se armó un equipo de trabajo con el que hemos logrado un producto con el que me siento muy realizado, muy conforme. Así que bueno, ahí quedan todos invitados para compartir. Después de la proyección del videoclip, vamos a compartir un poco de música con un DJ.